Llegó el momento de que Caracol nos muestre su verdadero rostro. Y todos, por favor, en casita, aquí en el foro, investigadores, quiero que me ayuden a gritar... ¡Fuera Máscara! 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 ¡No puedo creer! ¡Paola Espidosa! ¡Fuera Máscara! ¡No lo puedo creer! Detrás de este tierno caracol, está una de las más grandes representantes del deporte en México. Multimedallista olímpica, panamericana, centroamericana y de campeonatos mundiales, ha competido en cuatro Juegos Olímpicos, siendo su debut en Atenas 2004. Consiguiendo en Beijing 2008 una medalla de bronce y otra en los Juegos Olímpicos de Londres en la plataforma de 10 metros sincronizados. Mujer, madre, esposa, compañera e inspiración para muchos, pues representa un gran orgullo nacional. Caracolés, Paola Espinosa. Ahora sí, me quedé frío, me quedé helado, me quedé pasmado y sorprendido. Paola, o sea, de toda la gente que yo pensé, nunca me imaginé que eras tú. Felicidades, Pao. De verdad, ¿sabes qué? Como mexicano estoy muy orgulloso de lo que has hecho por nuestro país, de verdad. Muchas gracias. Que nos has puesto muy en alto en Olimpiadas, en Panamericanos, medallista. Paola, y ahora viniste a jugar a ¿Quién es la Máscara? Muchas, muchas gracias. ¿Cómo te sentiste? Es algo nuevo para mí, algo diferente, pero que disfruté muchísimo. Canté, bailé, me divertí, la pasé increíble. Y lo mejor de todo es que tuve la oportunidad de conocerlos a ustedes también. ¡Qué maravilla, Paola! Lo hiciste espectacular. O sea, mis respetos, me quito el sombrero, Paola, de verdad. Pat, gracias, gracias por venirte a divertir con nosotros. Muchachos, ¿están igual que yo sorprendidos? Estoy en shock, estoy en shock. Te amamos. O sea, es que eres un orgullo para nuestro país. Sí, muchas gracias. Y nos encanta ver, o sea, gente como tú que se atreve a venir y cantar, divertirse. Ha sido de las mejores tercias de personajes que hemos tenido en todas las temporadas. Fíjate lo que te voy a decir, Paola. Qué bonito, por ejemplo, cuando uno piensa en un basquetbolista, piensas en Michael Jordan. Cuando nosotros pensamos en una clavadista mujer, pensamos en Paola Estinosa. Es una de las mejores de la historia. Muchas gracias, gracias. Ese es el legado que has dejado. Qué lindos, muchísimas gracias. Personalmente, admiro el trabajo que hay detrás del sacrificio de un deportista. Así que qué lindo conocerte, en serio. Muchísimas gracias. Y que no somos diferentes. Todas a base de mucho esfuerzo, de trabajo, de dedicación, de disciplina. Y que nosotros así lo hacemos cada día para ser mejores. No, sí somos diferentes, tú eres otro nivel. Tú estás en otro nivel. Qué lindos, muchísimas gracias. ¡Paola! 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 Si vuelves a ir a otras Olimpiadas, Paola, ojalá que en tu clavado te avientes vestida de caracol.